No se confunda con su rostro, mi bebita tiene calle Si quieres lo hace muy mañana No se confunda con su rostro, mi bebita tiene calle Se va hasta abajo conmigo, ya no le importan los detalles, no Cuando salimos juntos somos el centro de atracción Está puesta pa' la vuelta por si hay un problema Rosas sus labios como su maquinón, como su pistola Ella es peligrosa, provocativa como dulce, adictiva como droga Ella es otra rosa, pa' los hombres es un misterio y en la cama es una diosa Ella es peligrosa, provocativa como dulce, adictiva como droga Ella es otra rosa, pa' los hombres es un misterio y en la cama es una diosa Yo soy lo que muchos quieren pero no pueden tener Con vino calle y elegancia solo pueden ver Porque ya conozco la trama, soy más que una diable en la cama Desde que me rompieron el corazón, ahora lo rompo yo Si quieres lo hacemos y mañana hacemos como si nada Porque ahora puse el corazón en modo de avión, así que pónmelo Yo soy peligrosa, provocativa como dulce, adictiva como droga Yo soy otra cosa, pa' los hombres es un misterio y en el sexo soy una diosa Yo soy peligrosa, provocativa como dulce, adictiva como droga Yo soy otra cosa, pa' los hombres es un misterio y en el sexo soy una diosa Ella es un misterio, no quiere en el serio, el amor lo dejo en el cementerio Me tiene el cautiverio, la reina del imperio y del sexo creo un ministerio Peligrosa yo te meto atentando, ese culo está llamando Yo imaginando que te estoy dando, por ti estoy rezando Solo dime cuándo, que pa' repetir estoy esperando Ella es peligrosa, provocativa como dulce, adictiva como droga Ella es otra cosa, pa' los hombres es un misterio y en la cama es una diosa Ay, me lilo This is not me Na me Samirrio, hey, bro Samirrio Una cosa, pa' los hombres Uy El grupo peligroso, peligroso La elite La elite, papi Gracias por ver el video.